Antes de comenzar este video, doy la bienvenida a FATE, a Gustavo Cárcamo, a Jesus Monroy, a Tavo 570, a Obdulio Gramajo, a Héctor Mesa Tamayo, a ADN Sanz, a Luis Iva, a Bad Hickers, a Cajo de Veno, a Eduardo Gómez Estrada, a Olis Espitacus, a Nico Torres, a Yeso, a 777333 y a Flaquito Miao, los poderosos miembros que con su apoyo dotan de cada vez más cosmos al canal. Si tú también deseas ser parte, te invito a que te entres al botón unirse para que conozcas la Full Life Edition y otras grandes ventajas de ser parte de la élite de Freak Show. Dicho esto, comencemos con el video. Confrontación de proporciones terribles entre dos leos y mucho más que está por venir. Bueno, ya no les digo más, no he dicho más de lo que ya saben, pero mejor aquí me calmo y vamos con este video. Iniciamos con Seiya gritándole a Iki que se detenga. No es momento de combatir, ellos son santos, tienen que unir sus fuerzas, no combatir entre ellos. Iki, con su cosmos ardiendo, le dice a Seiya que no tiene ni el más mínimo interés en ninguna de las cursilerías que está diciendo. Él tiene su deber. Seiya le pregunta de qué habla, ¿cuál es ese deber? Iki saca el humo de su cigarro diciendo que las personas que vuelven al mundo no están limitadas a la justicia. Los visitantes que no obedecen la voluntad de Atena de esta dimensión son innecesarios. Su santuario, su mundo y su futuro también lo es. No piensa permitir nunca a ese tipo de seres. Con su cosmos desbordante, declara que la orden que le fue asignada a él es que si alguno de los visitantes resulta una amenaza a este mundo, tiene que borrarlo hasta que no quede más que polvo. Él es el asesino que eligió este mundo. Con todas estas energías, se acerca amenazante a Ioria. Seiya le pregunta a Iki de qué tanto está hablando. Está diciendo que ha vivido haciendo esto. Le dice que él no es un hombre que por su deber levantaría la mano a las personas que ama y a quienes son importantes para él. Iki le dice que está bien. Él no tiene dudas. Es una persona que ha podido hacerlo. Seiya le dice que no puede creer tal cosa. Iki le responde que no es necesario que lo crea. Solo tiene que saberlo. Él puede asesinar a cualquier enemigo. Aunque sea a quien tanto he amado. Recuerda un momento en una terrible y caótica isla. Ve aquel cadáver de aquella mujer. No obstante, hay otra de pie. Le pregunta a Iki por qué. Ha vuelto para encontrarse otra vez con él. Esmeralda le sonría a Iki diciéndole que ha vuelto. Le pregunta si le ama. Llena de sangre y con una expresión maliciosa le dice que si no es verdad, entonces tiene que odiarlo. Arrastra una cabeza en su mano diciéndole que lo mire. También regresó con su maestro. Pero otra vez quería matarlo. Así que tuvo que asesinarlo de nuevo. Le pregunta a Iki si está bien. Después de todo también lo estaba odiando. Iki simplemente mira a la chica en silencio. La mirada de Esmeralda se sobresalta preguntándole a Iki si es tan mal que haya regresado con tanto odio. Avienta la cabeza de Guilty diciendo que esto es sorprendente. Al parecer se ha vuelto una persona fuerte. Ya nadie podrá matarla. A las personas que deseen matarla, sencillamente las acabará. Se acerca a Iki para darle un abrazo. Le extiende sus manos preguntándole si la ama, si la odia. Aunque definitivamente no permitirá que la odie. Desde un comienzo, no necesita un mundo en el que no la ame. Lo toma de la cintura. Diciéndole que sin ninguna duda, un mundo en el que él la odie será destruido. Toca el rostro de Iki que ataca con las alas del fénix destruyendo a la chica de inmediato. Iki le dice a Esmeralda que el mundo no será destruido. El lugar en el que ella tiene que estar no es este. Volvemos al presente con Iki explicando. Que quienes vuelven a este mundo no se rigen por lo que es correcto. La razón por la que son así es desconocida. Pero se convierten en seres corruptos que provocan el mal en los humanos. Acrescentando su propio ego. Como consecuencia de eso, se convierten en algo que ya no es una persona. Seiya le pregunta, si no es un humano entonces en qué demonios se convierte. Iki le responde que solo son demonios. Seres capaces de matar otras personas. Si quienes vuelven son así desde un comienzo o finalmente se convierten en demonios no lo sabe. Pero alguien tiene que detenerlos. Mira fijamente a Ioria. Le pregunta, ¿qué es lo que piensa hacer? ¿En qué está pensando ahora? No le interesa para nada su decisión. Pero si en él existe una señal de algo demoníaco. Él lo va a asesinar. Paralelamente, en el santuario. Alguien informa que al mismo tiempo que se destruyó el bloque de hielo. Investigó la mente del inconsciente Camus. Pero esa voluntad le estaba impidiendo el paso como una poderosa barrera. Kiki le dice que tal vez sería la voluntad de él o fue provocado por la mana de Ayoros. No pudo llegar a una conclusión. El patriarca Kanon responde que tal vez Camus ya no sea una persona. Tal vez se haya convertido en un demonio. Le dice a Aries que es imposible que existan dos armaduras de acuario en este mundo. Kiki le responde que a pesar de no estar viéndolas. El cosmos que ahora siente en este lugar es de las dos armaduras. Y ambas son genuinas. El patriarcal le responde que una de ellas no fue heredada a su santuario. Viene de medio de una historia desconocida por nosotros. Está hilado el tiempo con la vida de otras personas. Es un tesoro que apareció cruzando las dimensiones. Si hay dos idénticas en este mismo mundo. Van a repelerse. Acabarán colisionando. Kiki le pregunta si está diciendo que dos existencias iguales no pueden coexistir. Kanon le dice que si ambas son verdaderas. Acabarán deseando que solo haya una. Él mismo, en su propia vida, comprobó que no se pueden permitir dos personas. Incluso ellos como gemelos conectados por la sangre tuvieron problemas. Como seres tan similares, es lo común. Se levanta y comienza a caminar diciendo que no solo sucede con objetos y las personas. Es lo mismo con rangos y lugares. Entonces, seguramente uno de los dos santuarios será destruido. Es algo que tiene que suceder. Con la interacción, va a venir una extinción. La aniquilación. Lo que pase después de eso, será un mundo completamente desconocido para ellos. Le pregunta si para unas existencias similares su destino es enfrentarse. Es la eliminación de uno de ellos o más bien, es la purificación. Volvemos a que el templo, con Iki y Ayoria ya provocándose con el cosmos. Seiya les grita a los dos que se detengan ya. Ayoria declara que de Atena que conoce y el santuario en el que vive, prohíbe el uso de armas a los santos. Excepto si Libra lo decide. Si eso se derrumba, este mundo no es el futuro del santuario que él conoce. Hace arder su cosmos y lanza el relámpago de voltaje. Gritando que mostrará en este lugar la justicia que él verdaderamente conoce. De repente, esta técnica está ya suscitando las llamas relámpago. Iki trata de detenerlo con las manos. Seiya, por su parte, se pregunta. ¿Qué es este poder destructivo sin sentido? Es el relámpago de voltaje, pero está sobrepasando por mucho el cosmos que le conoce. Sabe que el sentido que debe alcanzar un santo de oro es el séptimo. Y en un nivel más alto, se encuentra el octavo, pero... Este cosmos está en un rango que nunca le había visto. Sobre Ayoria, brilla una caja dorada. La armadura de Leo que rápidamente viste al santo. Ayoria mira su mano diciéndose. Es el noveno sentido, pero... Aún es imperfecto. Los relámpagos de Ayoria llenan todo el campo de batalla. Seiya grita, ¡Maldita sea Iki! Ahora solo puedo detener a Ayoria peleando. Se arroja la batalla, pero Kokuto le pide que se detenga. Seiya le pregunta, ¿Qué te pasa, Saga? Él también debería de detenerlos. Que un santo de bronce combata contra un santo de oro que posee un poder desconocido. ¡Es un suicidio! Saga le responde que el tiempo es algo que avanza, se quiera o no. Seiya le pregunta, ¿De qué está hablando? Saga le responde que desconoce algo. Que todo cambia. Y no puede combatir contra algo así. El mundo, las eras, la forma de vivir. Las personas cambian. Nunca se quedan iguales. Aún si el Fénix posee esas llamas en el cuerpo, ahora arde como un león de oro. En ese momento, el cosmos de Iki se alza hasta el límite. Rápidamente, viste la armadura de Leo. Se llena de llamas y ataca con el ardiente rugido imperial. Una onda expansiva de llamas que se va contra Ayoria. Este, apenas puede bloquear y se va empujado hacia atrás. Se pregunta si esta técnica es única de Iki. En esta explosión, Seiya grita muy sorprendido. ¿Y qué es el nuevo Leo? Pero, ¿Qué es esa armadura? Saga le responde que esa es la combinación de dos poderes. Esa armadura que él lleva es un milagro. Esa es la armadura auténtica. Leo, aturdido y envuelto en llamas, piensa que los puestos de santo de oro casi en su totalidad son determinados desde que naces. Como santo, son seres que tienen habilidades excepcionales natas. Un ser que desborda cosmos. Es por eso que muchos lograron ese puesto siendo tan jóvenes. Es lo que significa ser un santo de oro. Un elegido por Dios. Es por eso que casi todos los que se convierten en santos de oro no conocen otra armadura. Quienes brillan por ese camino no conocen más que la senda de oro. Pero entre ellos, unos pocos son una excepción. Existen santos que pueden ser llamados de tipo atípico. Son una luz escasa. Transitan un camino de espinas. Llevan su esfuerzo por encima de las habilidades del talento y de la fortuna. Finalmente quienes llegan al puesto de santo de bronce, a pesar de no ser de una clase de élite, nunca se rinden. Aún más, luego de tanta dedicación, llegan a un puesto más alto. Quienes usaron la armadura de oro sobrepasan muchas veces la línea de la muerte. Extraordinariamente, sobrepasaron esos límites y lograron el milagro. Concentra sus relámpagos con mucha fuerza, abriéndose camino entre las llamas. Luego, ataca con plasmar relámpago. Los incontables golpes disipan todas las llamas y hacen retroceder a Iki. Mira a su oponente, pensando que si un santo de bronce obtiene una armadura, la técnica que dominó transforma el poder original, se vuelve un nuevo santo de oro. Esa es la providencia, a quien destruirá. Posee esa magnitud. No perdió el poder de un santo de bronce, entrenó más y más duro, obtuvo el poder de un nuevo santo de oro. En ese momento, la armadura y ambas fuerzas se combinan, haciendo que nazca de nuevo. Se vuelven uno solo, logrando evolucionar completamente la armadura, generando un verdadero milagro. Esa apariencia es la de la armadura auténtica. Pese a la fuerza de Leo, un nuevo estallido de llamas se suscita en el campo de batalla. Iki sale completamente ileso, con la armadura de Leo aún más cambiada que antes. Seiya se sorprende mucho con este aspecto diciendo, ¿Esa es la armadura auténtica? Nunca escucho hablar de algo así. Saga le responde que es obvio, y que alcanzó en este lugar del mundo su estado actual. Esa apariencia que tiene es la de un tesoro sagrado único. Ahora, el verdadero santo de Leo camina hacia el frente para comenzar su lucha. Extiende su mano, llenando todo de fuego. Aioria piensa que las llamas se están elevando desde el suelo. Se corrige diciendo que no, se elevan desde lo más profundo de la tierra. Un rojo tan brillante como el infierno. Las llamas del mismo infierno. Iki echa su mano hacia atrás, jalando todas las llamas en una poderosa esfera de fuego. Aioria muy sorprendido se pregunta, ¿Esto es real? ¿O es una ilusión? Esas llamas están fuera de lo común. Se pregunta si es de verdad o esto es un ataque mental. El santo auténtico ataca con el juicio de fuego infernal, arrojando una vorágine de fuego en forma de galaxia. Al hacer contacto con Aioria, estalla llenando todo del fuego. Leo simplemente se cubre con los brazos pensando que lo está atacando de dos lados. El torbellino de llamas está restringiendo todo su cuerpo. Lo está quemando. En cambio, desde el suelo viene el fuego infernal que invade su cosmos y su mente. Lo está incinerando completamente, con la mirada prácticamente en blanco. Se dice que entonces dará todo de su corazón y de su cuerpo. Si todo se va a consumir, está bien. Lo abandonará todo por un poder que supera a los humanos. Ahora va a existir en el límite infinito. Aioria da todo para recuperarse y lanza su ataque. Colisiona la técnica de Iki con las llamas relámpago, terminando todo en una explosión colosal. Las llamas relámpago hacen que Iki se pierda en este lugar. Seiya, se dice que el relámpago está ardiendo. Iki que estaba usando la armadura auténtica fue repelido de un solo ataque. No es posible que exista un poder de esa clase. El cosmos de Aioria está superando al de un humano. Leo cae de rodillas en guardia para el siguiente ataque. Iki se levanta junto con un pedazo de escombro que lo había aplastado. De inmediato se lo arroja salvajemente a Aioria. Leo se pone en guardia y destroza la roca. De repente ve venir un puñetazo que le da en el rostro, sacándolo volando. Aunque este se recupera y lanza un golpe que Iki se cubre con los brazos. Luego Aioria da una patada que saca a Iki hacia atrás. Iki concentra su cosmos en una gran masa de fuego que sorprende a Leo. Se cubre con sus relámpagos de último minuto ocasionando un choque de cosmos. Aioria se ve muy presionado pero saca fuerzas extrañas entre gritos, consiguiendo empujar a Iki sin piedad. Iki mira a su enemigo pensando que esa gran fuerza, ese cosmos, tiene una presencia brutal. Más que eso, mira a su enemigo diciéndose que sus ojos son como los de un demonio. De la nada, Aioria comienza a atacar con implosión relámpago. Arroja los truenos suscitando una gran explosión. El relámpago máximo. Iki se pierde entre relámpagos, dejando caer solo la parte de la máscara del Leo. Seiya mira esto diciéndose que es una técnica que no conocía. Todas son técnicas superiores a lo que tenía en mente. Iki fue impactado por todo el poder que ambos habían concentrado. Aioria encontró cómo rivalizar con él y no permitió que comenzara una guerra de mil días. Presiona su puño diciéndose que no tiene intención de forzar un combate entre ellos. Tiene que detenerlo. Y si la armadura de Pegaso ya está en límite, no le queda otra más que usar aquel nuevo poder. Luego, alguien le pide a Seiya que se detenga. No tiene que hacerlo. Sean aparece por teletransportación diciéndole a Seiya que no puede permitir que pelee. Ese deber le corresponde a él. Seiya lo mira sorprendido. Está viendo a su amigo de la infancia que volvió por deambular del borde de la muerte. Su gran amigo que está en el rango más alto de los santos. Un santo de oro, uno de los doce, el heredero de Virgo. Lo mira descender desplegando unas cadenas doradas, pensando que es hermoso y fuerte. Como siempre ha sido, no ha cambiado. Pero su apariencia también es distinta a como le recuerda. Parece que Sean en realidad no está aquí. Él está meditando en otro sitio. Sean se encuentra levitando en el lugar, observando a su alrededor. Se pregunta qué demonios es esta señal. Hay un sonido que resuena en su mente. Algo se está desmoronando, como si diera gritos, a la par, en el inframundo. Deathdoll piensa que ha comenzado. Se pregunta si se puede decir realmente así. Se está comenzando a preguntar si este es el momento en el que pagarán por sus pecados. Bueno, en realidad es demasiado tarde para morir. Extiende su mano preguntándose de dónde vienen los humanos y hacia dónde van en realidad. ¿Y cómo van a desaparecer? Parece que a partir de ahora la muerte de los humanos va a desaparecer. El mundo que les quedará a ellos será la absoluta nada. Mira hacia abajo, notando un agujero negro que se está tragando todo. Alza la vista exclamando. Ay, maldita sea. ¿Cuánto tiempo vas a poder contener esto si te confío a nadie más que a ti poder producir este movimiento final, rey del inframundo? El dios, de apariencia oscura y difusa, se pregunta cuánto tiempo lo va a soportar. A esta altura, el colapso es el último destino. Ahora, todo se lo va a encomendar a él. Extiende cadenas negras por todas partes. Cosmos que a lo lejos es percibido por Sean. De repente, una imagen viene a su mente. Ve en el suelo dos cadáveres, dos Ayoria que se han perdido, dos vidas que fueron aliquiladas de la misma forma. Sean, alterado, piensa que son distintas muertes. En el mismo tiempo, voltea a ver a Ayoria diciéndole, tú no eres el Ayoria que nosotros conocemos, ni eres el mismo que llegó aquí. Le pregunta en dónde tomó su lugar, o acaso fue desde un inicio. Ya sabe que el Ayoria que vino desde el pasado convocado por el santuario ya está muerto. Le dice que él es el Ayoria de un mundo distinto a ellos, uno que asesinó sin piedad a sus existencias idénticas. Él no es Ayoria, dentro de él ya se encuentra Zeus. Seiya, muy sorprendido, le pregunta de qué habla. ¿Está diciendo que no es el Ayoria de siempre? Sean le responde que seres idénticos no pueden existir en el mismo mundo. Desde el momento en que se persiguen mutuamente se sienten atraídos y finalmente acabarán matándose el uno al otro. Cualquiera de los dos tiene que asesinar a su oponente. Después de eso no va a quedar más que destrucción. Ambos, sin lugar a dudas, buscarán extinguirse completamente. Es la aniquilación. Luego de esto, las llamas estallan. Ikki, bastante herido, sale, pero completamente íntegro. Declara que quien tenga las posibilidades lo eliminará todo. Seiya, muy alegre, exclama, Ikki. Estás a salvo. Sean dice, Hermano, tanto tiempo sin que nos viéramos. Le pide que después le cuente lo que ha pasado hasta ahora. Ikki, sin voltear a verlo, le dice que no habrá después. Todo acaba de comenzar. Sean le pregunta a su hermano ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué demonios pasó? Lo mira con atención, sintiendo que dentro de los ojos de su hermano está grabada una muerte de un negro profundo. Es tan terrible. Comienza a tener las visiones de aquella ocasión. Ikki, en la isla de la reina muerte, se encuentra enmudecido. Esmeralda le pregunta a Ikki ¿Qué le sucede? Tiene una cara de espanto. Jala una cabeza diciéndole que ahora ya asesinó a ella misma. Después de todo, una sola es suficiente. Solo hace falta que ella lo ame a él. Luego, mira a Ikki matar a Esmeralda. De inmediato, Sean, aturdido, se lleva las manos a la cabeza. Le pregunta a Ikki ¿Qué fue eso? ¿Eran dos Esmeralda? ¿Era no un masacre? Le pregunta hasta qué límite se incrementó la maldad de la segunda. Ikki le responde que no tiene idea de cuál fue la razón, pero aparecieron al mismo tiempo dos seres idénticos en ese mundo. Por un lado, la posibilidad de que vengan tal y como eran es muy alta, pero por otro lado, se pueden volver un ser terrible y brutal. Es alguien que no puede hacer nada más que destruir. Acaba siendo no más que un demonio. Seiya le pregunta si entonces el Ayoria que tienen enfrente no es el mismo. ¿Es un ser violento? ¿Un demonio? Ayoria se encuentra en pie enmudecido. Luego, se llena de relámpagos y ataca con implosión relámpago. Apenas lanzado, lo hace explotar, logrando el relámpago máximo. Ikki, mira esto, toda esta destrucción. Pensando que el noveno sentido se está acelerando más. ¿Acaso ya pudo dominarlo? Seiya ve este cosmos alterado diciéndose que él solo no puede hacer nada con esta cosa. Se prepara para bloquearlo, pero al final no se encuentra solo. Viejos amigos de siempre han aparecido con sus puños para ayudarles. Seiya sorprendido exclama, ¡Yoga! ¡Shiryu! Yoga le dice, Seiya, te volviste algo molesto. Shiryu voltea diciéndole, Seiya, ¿tú dijiste que hacerlo sería imposible? Sean les da las gracias a todos por venir. Ikki interrumpe diciendo, Dejen las palabrerías de reencuentro para otro momento. Así, Leo, con porte muy diferente exclama, ya comencemos, asesinos de dioses. Terminamos esta parte así, no sé, más que con emoción, más que con el epiquismo, más que con todo que se les pueda venir a la mente, con esta mezcla de emociones, bueno, yo tengo nostalgia, es por así decirlo, ¿no? Aquí siguen y aquí seguirán los cinco, los cinco que lo comenzaron todo, ya evolucionados, Seiya sigue siendo Pegaso, pero vaya, es infinitamente superior a un así, todos están evolucionando mucho y siguen aquí después de tanto tiempo luchando, luchando por el bien, por la esperanza, por todo. Y las cosas que han dicho, vaya, con tan solo unas palabras ya está todo, todo a tope para esta batalla. Ahora, no con Ayoria, sino con el huésped de un dios, un dios terrible, un dios del que ya se nos dio adelante en el mundo perdido. Ahora, es como siempre, los cinco santos de la esperanza luchando contra un dios por el bien de la humanidad. También está Lloros detrás y muchas cosas más que van a venir. Todo, todo, todo va a conectarse y a converger aquí en una explosión única. No tengo más que decir, hay muchas cosas que alegar, pero las voy a dejar para el siguiente. Lo único que se voy a destacar aquí es lo de la armadura auténtica. Literalmente, del Shin Cloth, Cloth auténtica, este, vaya, ver un diseño así. Porque finalmente es la armadura de Lloro y lo sigue siendo, pero tiene todos los afilados y todas las mezclas de lo que es la armadura del Fénix. Como si se hubieran funcionado, aunque yo intuyo la armadura del Fénix anda por ahí en algún lado. Esto lo ha hecho directamente en Cosmos de Ikki. Se ve excelente y la parte de la máscara me llamó un tanto la atención. Nunca me hubiera imaginado media máscara nada más en un casco de ese tipo, pero está muy bien. Falta ver cómo más se va a desarrollar esto. Hay muchas cosas todavía que hablar de episodio G y ya saben que no está solo un Assassin, pero bueno, ahorita ya vamos por el final de esta historia, así que denle el poderoso like, también compartan para que se sepa toda esta saga de videos que ya está por llegar a su fin y sobre todo estén sal pendientes de todo lo que hago. Aparte de Assassin, pues ya saben, cuando lo termine voy a estar manejando el manga clásico completamente narrado, el especial de Euteros que ya estoy esperando, el tercero que me imagino o yo quiero suponer que va a ser el último capítulo y después va a seguir Shuri abordando otras cosas, este Sankyashou después del anime y en Alternative Claymore, Ranma y Tenyo Tenge que ya voy a la mitad de verlo y de recordarlo todo para estar narrando correctamente, ahí los veo en toda toda esta gama de videos, ya saben, en Friction, su santuario por excelencia y en Friction Alternative el lugar de los finales, el hogar de las conclusiones, así que con toda la energía, con todo el cosmos, ahí los veo. Solo queda decir, seguidme. ¡Gracias!